No voy a dimitir, 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 no voy a dimitir. Esas eran las palabras de Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol la semana pasada durante una asamblea extraordinaria. Increíbles imágenes, parecen de un país comunista, una cosa horrible. Bueno, para ayudarnos a entender esta noticia se encuentra con nosotros uno de los talentos más queridos de Telemundo Deportes. Estuvo justamente presente en la cancha cuando pasó el suceso y vivió de cerca toda esta controversia. La vivió de corazón porque es española. Le damos la bienvenida a Carlota Abismanos. Bienvenida, Carlota. Muchísimas gracias. Tú estuviste ahí viendo ese momento. Sí, estuve allí siguiendo todo el campeonato con Telemundo. Ya sabéis que hemos tenido todos los partidos. Y bueno, imaginaos para una española ver a tu selección levantar el título del mundo en la cancha. Fue tremendamente emocionante. Ahí quedan esas fotos para el recuerdo, ese abrazo con Jenny, esas lágrimas. La verdad es que a mí todavía me cuesta ver los vídeos en el móvil. Te emocionas todavía. Absolutamente. Sí, pero realmente lo que estábamos viendo ahorita, aparte de que para mí es un depredador sexual, claramente lo que sucedió. Fíjate que lo puedo esperar de alguien que hace ese tipo de cosas, de decir no, no lo hice, no voy a dimitir. Lo que a mí me parece increíble es que la gente le aplaudiera. Sí. O sea, esas mujeres y esos hombres que estaban ahí sentados. Lo más grave de todo, Penélope, es que uno de los que está sentado en primera fila es precisamente el entrenador de Jenny Hermoso. Es Jorge Bilda, el seleccionador español, que se levanta e incluso aplaude junto con Luis de la Fuente, que es el seleccionador masculino. Y ambos al día siguiente emiten un comunicado desmarcándose de todo, diciendo que lo condenan y que están absolutamente en contra. Pero el día anterior le están aplaudiendo, se están levantando. Es bochornoso. Te imagínate cómo se sienten las jugadoras, cómo se siente Jenny Hermoso al ver a su entrenador levantándose y aplaudiendo su título. Un entrenador al que le has hecho campeón del mundo. Sí, no, es increíble, como es increíble que además todavía la noticia sigue en desarrollo. Tú nos platicabas hace un momento de la mamá. Sí, bueno, es que lo que ha pasado esta mañana, yo creo que ya, si estuviésemos escribiendo el guión de una película, esto es todavía más sorprendente. No te dicen, no exageren. No, no, es que cuando te lo cuente Penélope me vas a decir, no puede ser, es mentira. La madre de Luis Rubiales esta mañana se ha encerrado en una iglesia en Motril, en Granada, y va a hacer huelga de hambre. Porque dice que esto es una persecución contra su hijo y que está el mundo en su contra y una forma de protesta. Entonces, esta señora está ahora mismo encerrada en una iglesia en Granada y tratando de conseguir algo. Además, se han pronunciado algunos de los familiares. Así es, mira, tenemos aquí justamente las declaraciones de la prima, vamos a escucharlas. Queremos que Jenny diga la verdad, que porque ha cambiado otras veces su declaración, que su familia está sufriendo muchísimo, que no hemos tenido que ir de nuestras casas, que no paran de acosarnos, que no es justo, que no es justo. Que queremos que nos dejen en paz y que se haga justicia y que esta mujer diga la verdad. Jenny, queremos que diga la verdad. Carlota, ¿cómo puedes decir que diga la verdad cuando hay un video, por Dios? Sí, 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 es tremendo. Y es que además, esta es la prima de Luis Rubiales. Ella habla de que ellos son las víctimas, ¿no? La víctima aquí es Jenny Hermoso, una jugadora que le ha dado a la selección española una de las mayores alegrías. Y sin embargo, en vez de poder estar celebrando con su familia tranquilamente, está viviendo toda esta situación a un nivel de nervios tremendamente espantoso. No hay por dónde explicar esto. Te digo algo, Carlota, cuando uno ve la secuencia de imágenes, porque fue el beso totalmente impuesto, ahí no hubo una conversación, las declaraciones de ella, la respuesta de la federación atacando al equipo completo de mujeres que se han unido, es insólito. Y yo creo que muchas son las víctimas aparte de ella, incluyendo a todas las mujeres que siguen este tipo de eventos y que ven la desfachatez de este tipo, de pararse en un podio a decir no voy a dimitir y que lo apoyen este grupo de hombres hablando de un falso feminismo. Es insólito. Carlos, pero menos mal que tenemos el vídeo. Menos mal que todo esto ocurre en vivo y que el mundo entero lo ha podido ver. ¿Qué ocurriría si no hubiese una cámara grabando, no? ¿Le creen a él? Exacto. Este es el absoluto problema. Están tratando incluso de convencernos de que lo que estamos viendo no es real. Sí, sí, sí. Bueno, oye, ¿y por qué a pesar de que tantas instituciones están en contra y condenan el acto de Rubiales, él sigue sin querer dimitir? Por lo menos debería, si no quiere renunciar, una disculpa que lo haga parecer más hombre, creo yo. Sí, se está aferrando al cargo como puede. La FIFA, de hecho, le ha inhabilitado. Ha tenido que intervenir viendo que ahí nadie tomaba ninguna decisión. Está inhabilitado de forma temporal por los próximos 90 días. Y en este curso hay una investigación. Él podrá presentar unas alegaciones. Yo lo que espero y espero a todo el mundo es que, evidentemente, termine siendo inhabilitado de forma permanente. Permanente. Y es una tristeza porque de lo último que estamos hablando es el gran triunfo y todo el trabajo que hicieron estas chicas. ¿Y sabes a mí quién me gustaría escuchar? A la reina que estuvo ahí en ese partido. ¿Qué opina de todo esto y qué tanto ha apoyado a la selección de tu país? Sí, porque es que además, bueno, la reina también tuvo ese momento con él al lado, ¿no? Con ese gesto tan obsceno que hizo. Porque Luis Rubiales, la verdad, es que hizo un repertorio lamentable completo. No, no, no. Carece de principios y de moral. Todos los hombres, por favor, no sigan su ejemplo. Gracias, Carlota. A vosotros siempre. Muchas gracias. Seguimos con más.